¿Cuál es la calidad del aire que usted y yo estamos respirando a esta hora? ¿Vale la pena echarle un vistazo? No es buena, mire usted, no, no, no es buena. En la zona de Elódromo, que es Cuautlancingo, es periférico y autopista, tenemos mala calidad del aire, 111 unidades en micropartículas de 10 micras. En la estación Universidad Tecnológico de Puebla, rebasamos las 100 unidades, son 102. En los demás parámetros, amarillo, mire, aguasante está a punto de ponerse naranja, eso indicará una mala condición del aire, no está por demás, de igual manera, si usted padece de las vías respiratorias, bueno, pues entonces, en ese caso, en ese caso, use también su cubrebocas.